Yo sé de sus hembras y bellas, del dolor de sus rosas, beso a mi tierra y bellas, de siempre la llave, preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinque, preciosa. Venía a nuestros barcos, no te canta en tu historia. No importa el piano, no te cante, no te canta. Preciosa. 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 Preciosa.